Amigos y sujetos, gracias a todos por venir. Estamos reunidos aquí para celebrar la unificación de Boston y Hartford. Un nuevo dominio, fuerte, seguro y unidos en la defensa de la mascarada. Esta noche reescribimos la historia de la Camarilla de Boston. Esta noche revolucionamos nuestro suministro de sangre. Una nueva era ha llegado a nosotros. Alza los ojos conmigo, fuera con lo viejo y con lo nuevo. Que comience la fiesta. Que comience la fiesta. Que comience la fiesta.